...de darles la bienvenida y de agradecerles el tiempo, agradecerles este espacio con el cual nos permite a nosotros hoy celebrar. ¿Por qué decimos celebrar? Porque abrir las puertas de una planta inutilizadora de un especan, de un producto diversificado, no lo podemos llevar adelante todos los días. Así que bueno, agradecemos enormemente, en primer lugar, a nuestro gobernador, porque recordamos con nuestro presidente el día que en noviembre se realizó la fiesta de la agricultura, nos prometió que cuando inauguráramos la planta iba a estar acá presente, así que agradecemos muchísimo su presencia, la de los legisladores, las autoridades y todo el equipo que acompaña al señor gobernador y agradecemos enormemente a las autoridades municipales, a la viceintendenta que hoy nos honra con su presencia, y a todos los secretarios de gobierno. Y desde lejos también agradecemos a nuestro intendente, que siempre es asociado a la cooperativa, como muchos, o casi todos los que estamos hoy en la presente, así que agradecemos al Consejo Empresario, que nos acompaña, Juan Diego Mení, el gerente del Consejo Empresario, a la gente de la Bolsa de Cereales, a el Consejo Regional del INTA, a quien la agrícola a través del Consejo Empresario tiene la participación de sumar unidades y esfuerzo, así que lo he visto a Mauricio, que está por ahí, a Mauricio y a Guillermo, el director que nos acompaña, así que agradecemos muchísimo, agradecemos a todos los ex consejeros que han estado y que han soñado con este proyecto, agradecemos enormemente a los socios que cuando, desde la agrícola, propusimos que plantaran aquellos árboles de Nasteján, lo vieron como una posibilidad, como una posibilidad de desarrollo y de densificación, ese árbol implantado hace unos 12 o 13 años, permite hoy a estos productores y seguramente a muchos más, porque la provincia de Entre Ríos es una provincia de mayor desarrollo e implantación de Nasteján, entonces esta planta lo que nos permite es concretar ese sueño y decirles a nuestros asociados que ese proyecto que fue ofrecido a través del asociadoramiento, del financiamiento que la cooperativa acompañó al desarrollo de estas implantaciones, decirles que la agrícola sigue siendo esa herramienta y sigue cumpliendo con esa misión de agregado de valor y a través de ese agregado de valor aportar al desarrollo de la región, de la zona, entonces eso para nosotros es un desafío enorme, estas puertas que se van a abrir hoy, si bien en esta etapa no generan muchísimos puestos de trabajo, si generan posibilidades para que nuestro suelo entre Ríos pueda también producir frutos, esos frutos que sean a través de esta planta industrializados, transformados y que a través de esa transformación apuntar al mercado externo. Nosotros tenemos celebrado acuerdos desde hace varios años o preacuerdos con la empresa Arcor, esta empresa nos ha exigido que tengamos trazabilidad y en ese sentido estamos, a través de nuestros ingenieros lograremos que los productos que lleguen de nuez pecan a esta planta tengan trazabilidad y esta planta vamos a trabajar para que tenga la certificación que se requiere para la exportación y para el mercado interno transformando en industrias como árbol y que llegue a todo el mundo, ¿verdad? Así que para nosotros es un desafío esta planta, pero también pensamos que este agregado de valor permite aprovechar algo que hoy se está llevando a cabo como es el tragado del puerto de Diamante. Queremos reconocer al gobernador, al ministro de producción, porque han estado trabajando muchísimo juntamente con el municipio de Diamante, todos los municipios de la zona que declararon de interés regional el desarrollo del puerto. Así que queremos hacer un reconocimiento porque ese dragado que hoy se lleva a cabo y el mantenimiento de ese canal va a permitir que no solamente salga a través de buques los cereales que se producen y de muy buena calidad y en gran cantidad cae con muchísima productividad que es lo que han estado realizando nuestros productores entrerianos y productores del país, pero los entrerianos especialmente, con agregado de valor, siendo muy eficiente en toda su cadena productiva. No solamente va a permitir ese puerto, soñamos al menos con eso, de que no solamente sean buques, sino que también sean a través de contenedores. Y esa exportación que soñamos nosotros de estos productos elaborados y producidos con certificación en esta planta, aspiramos a que podamos realizarlo a través de este puerto cercano y que nos dé ventajas competitivas.